Las autoridades investigan un doble homicidio ocurrido en el municipio de Ciudad Bolívar, en el suroeste de Antioquia. El crimen ocurrió en la vereda La Linda, donde sicarios dispararon contra una pareja de novios que murió de inmediato en el sitio. Las víctimas fueron identificadas como Juan Fernando Galeano Zapata, de 45 años y ex soldado profesional, y su pareja Jenny Paola Muñoz, de 30 años. En este momento está haciendo materia de investigación los hechos, pero no es de desconocer que tenemos presencia de Grupo Armado Organizado y aparte Grupo Delincuencial Común, quienes están en este momento disputando el territorio por las rentas criminales que genera el expendio de estupepacientes. Las primeras hipótesis de las autoridades indican que el crimen sería una retaliación en la lucha por el microtráfico entre el Clan del Golfo y el Grupo Delincuencial Carne Rancia. En Ciudad Bolívar ya se han registrado 23 homicidios en lo que va este año.